que cuenta con una naturaleza extraordinaria, fascinante historia y gran riqueza cultural. Rodeada por el océano Atlántico hacia el norte y el mar Caribe hacia el sur, República Dominicana se enorgullece de contar con más de 1.600 kilómetros de costa y 400 kilómetros de las mejores playas del mundo, magníficos hoteles e infinidad de opciones en deportes, entretenimiento y recreación. Aquí puedes bailar al ritmo contagioso del merengue, deleitarte con la mejor gastronomía dominicana o vivir aventuras ecoturísticas en parques naturales, cordilleras, ríos y playas. República Dominicana cuenta con los elementos perfectos para cautivar tu imaginación y refrescar tu alma. Un lugar en el mismo trayecto del sol, los paisajes más bellos que los humanos hayan visto, de gente hospitalaria como en ningún lugar en el mundo. Y esta semana nos obra de saltar nuestra hermosa República Dominicana.